¡Hola, hola chicos! Soy Bárbara Usagi, esta es como la décima vez que intento grabar este video porque con alguna extraña razón no ha funcionado, pero esperemos que esta toma sí quede, porque tengo una invitación súper bacán que hacerle súper bacán, porque después de mucho tiempo vuelve a uno de los mejores eventos que tuvo el sur de Chile. Me refiero a la Densai que vuelve a la ciudad de Temuco el sábado 24 de octubre en el gimnasio La Sai, donde se va a estar presentando por supuesto su humilde servidora con lo mejor del repertorio anime y otras sorpresillas por ahí, porque si usted ha ido a mis shows sabe que yo de repente regalo cositas al público que asiste, así que súper contenta de volver a compartir con la gente de Temuco. ¿Qué más tengo que contarles? Que tienen que estar atentos a las redes sociales, también a www.densai.cl y por supuesto al evento de Facebook Densai Fest, porque van a estar comunicando cuando comienzan las entradas de pre-venta, chicos, o sea, porque las entradas de pre-venta no solamente son entradas normales, sino que tendrás derecho también al meet and greet, es decir, tú vas a llegar y me vas a decir hola y decir hola y adiós, gracias. No, no podemos sacar fotos juntos por supuesto, se me está riendo la sentencia de cámara, no sé, pero bueno, nos podemos sacar fotitos juntos, nos vamos a saludar, después más una cosita, claramente que no sea un contrato deslegal que después me deje inhabilitada a hacer algo, pero eso, así que súper feliz de volver a compartir con ustedes y pronto, ven, les estaré comunicando sobre otras cosillas porque, bueno, como les he adelantado, estoy estudiando dos. Así que después les voy a estar contando cómo va eso. Muchos besitos, lo mejor para ustedes y recuerden, sábado 24 de octubre en el gimnasio de ensayo, Densai Fest.